Quiero decirte que no tengo una vida perfecta, pero me he encargado de que mi vida sea imperfectamente perfecta. Pan, el café, el bizcocho. Esto eso va a piojo. Acá está libre de pecazo, a favor con todo. A que botes tú esas lesiones. Muchachos, y esto te limpia el desagüe en el cantarillo. Y vas a quedar, mira, 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 feliz 20-24. Aquí escribiendo la primera historia del primer día de este año tan bonito. Mira, nena, gracias por todo el apoyo tan bonito que me diste en este 20-23. Aquí yo estoy, estás viendo mi higiene. Marina, muchacha, eso es lo que te quería contar. Yo se supone que estuviese ayer a las 8 de la noche en la cama a patas sueltas esperando la bola de los New York. Muchacha, y a última hora, mi esposo que me dice que vamos para la casa de la familia de él, que siempre hace un party de despedida de año, que pa' qué te digo que no, sí, sí. Dominicanos al fin, mami, dominicanos al fin, ahí había el sancocho, que si arroz blanco, que si tres leches, que si aguacate, que si había de todo como en botica. Y nosotros dijimos, pues mira, ya llevábamos como tres, cuatro años que no la pasábamos allá. Y dijimos, bueno, pues vamos, tú sabes, pa' uno también juntarse con la familia y qué sé yo. Dame un caretazo, nos asomamos y nos vamos. Llegamos a las 4 de la mañana. Mira cómo yo estoy. Te digo, parece que me sacaron del hamper. Happy New Year a todo el que se está conectando. Hola, mi amor, Jaden González, buenos días. Margarita me dice, feliz año nuevo y felices bendiciones para ti y tu familia. Besitos de coco. Y besitos para todo el que tiene su salud comprometida. Para todo el que perdió un ser querido. Para los que están luchando ahora mismo con muchas tribulaciones. Para los que no esperaban pasar el día de ayer como lo pasaron. Para los que tienen problemas familiares. Para los que fueron y estaba todo el mundo en los teléfonos. Y no compartieron. Para todos esos que han tenido un año duro. Porque sabemos que no es fácil. Pero como yo siempre te he enseñado. Cuando viene la depresión a tocarte la puerta. La tristeza, la angustia, la culpa. Hazle frente. Hazle frente. Para ver qué es lo que quieres. Porque ellas vienen a enseñarnos algo. Y yo sé que muchas veces nosotros pues tenemos expectativas. De cómo vamos a pasar el día. A pasar el año. Cómo es la vida que queremos. Y pues así no es. Por eso es que yo siempre te digo. Que cuando a mí me preguntan dónde yo voy a estar a las 3 de la tarde. Yo te digo. A mí. Cuáles son tus planes en el futuro. Dónde se va a ir beliza aquí a 5 años. Yo siempre te digo. Mamá, yo no sé dónde yo voy a estar a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque me gusta fluir. Me gusta ir con el momento. Me gusta. Y estoy aprendiendo. Porque un ejemplo. Un día como el de ayer. Y que yo sé que muchos de ustedes lo vieron. Que estaban con su familia. Para los que estaban con su familia. Porque muchos se quedaron en su casa tranquilos. Porque hacía frío. Porque no tenían chavo. Porque no querían salir. Cualquiera que sea la razón. Yo sé que muchos de ustedes cuando estaban compartiendo con su familia. Estaba todo el mundo en los teléfonos. Por lo menos ayer en la fiesta donde yo estaba. La mayoría estaba bailando. Estaba pasándola bien. Pero también está este grupito que está en el teléfono. Entonces yo quería estar en el momento. Pero acuérdate que yo también soy creadora de contenido. Y les presento situaciones. Cosas de la vida real. Cosas cotidianas. Cosas relatable. Que tú te identificas. Pues entonces lo que hice fue que me llevé este trípode. Donde tengo este teléfono ahora aquí encajadito. Lo tenía en una esquina. Y lo prendía de vez en cuando. Mientras bailamos y gozamos. Y uno para después enseñarte cuando pueda. Olga gracias por esas estrellas. Anita me dice feliz año nuevo. Te deseo un año lleno de salud. Bendiciones y sobre todo con Dios en el hogar. Con Dios en el hogar muy importante. Y Dios en el corazón también. Yo me dormí a las nueve. Brenda. A mí el treinta y uno. A mí me gusta pasarla aquí. No me duermo a las nueve. Siempre espero. Yo siempre llego a las doce. El treinta y uno siempre llego a las doce. Pero me gusta estar aquí sentadita. Y estar con la bola. Ver la bola de los New York. Sentirme que estoy en Nueva York. Y yo me gusta cocinarla y pasarla aquí con mis hijos. Pero también uno le quiere de repente a veces darle experiencia a tus hijos. Que la pasen con la familia. En especial con la familia de mi esposo. Que parte de ellos viven aquí en Orlando. Y entonces pues quería. Mi esposo me dijo. Dale que yo me quiero. Y yo pues. Y no me acuerdo. Vamos que sea Chávez. Yo dije. La que me espera. La que me espera. Porque yo dije. Esto va a ser hasta el otro día. Hasta mañana. Y así mismo. Llegamos aquí a las cuatro de la mañana. Casi a las cuatro de la mañana. Pero está bien. Un gusto que merecen palo. Porque yo no me doy. Yo no me doy esos trotes. Yo no me doy eso. Esa mala vida. Digo. No es mala la vida. Pero yo no me amanezco así. Chacha. Antes y antes era pan comido. Olvídate. Pero ya no. María Cruz. Feliz año nuevo. Guadalupe. Feliz año nuevo. Mayita. Felicidades. Carmen Maldonado. Feliz 20-24. Qué linda. Gracias por compartir. Gracias. Te lo agradezco muñeca. Qué bueno que están compartiendo el video. Traté pero no pude. Cuá, 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 cuá. Pero imagínate. Tatiana Felicidades. La pasé en casita con mi media naranja. Y qué rico. Cana me dice bendiciones, prosperidad y mucha salud. Te amo. Siga si no cambie. Ni eches para atrás ni para coger el impulso. Ya que Cana me está diciendo que no eches para atrás ni para coger el impulso. Muchos de ustedes que están aquí saben que yo era alcohólica. ¿Ok? Este. Pues cállate. Anoche estando en la fiesta. Para que tú veas lo que uno aprende. Uno aprende a disfrutarse la fiesta. Sin alcohol y sin nada. Era de Bollywood. Por eso es que tengo esta higiene. Que es así como de estas ropas así de India y qué sé yo. Y la tica que tú te pones aquí. La cosita de acá y toda esa cuestión. Pues estoy. Cuando yo voy a las fiestas. Que acuérdate. Llevo tres años sobria. Y he aprendido a disfrutarme las fiestas con agua y aguita periel. Es más. Yo no soy de. Yo voy a los sitios y no pido nada de beber el agua y ya. Pero. Ayer me serví mi agüita. Con hielito. Yo siempre tengo mi vasito conmigo. Nunca lo suelto. Y si bailo. Bailo con el vasito. Que a veces me dicen. A ver. Pero tú estás bailando pero tienes un trago en la mano. Me lo han dicho mucho. Y yo. Pues señor. Eso es algo. Por eso trato a veces de que cuando me estén grabando. Es una botella de agua. Porque la gente es rápido. Mira está bebiendo. Y yo soy muy honesta. Si me toca dar un palo un día. Te lo tengo que decir. Te lo digo. Eso no va a pasar. O sea. Yo no me veo en mi vida. Con alcohol de nuevo. No me veo. Pero. Tú sabes lo que te quiero decir. Entonces. Mira estoy yo así con mi. Con mi traguito de. De aguita periel. Que es agua con gas. Y de repente estoy bailando con mi esposo. Taquiquitaqui. Estiro la mano. Fuáquete. Y el vaso que cojo. Mamá me metió un buche de vodka. Un buche de vodka. Yo lo escupí allí mismo. No en el vaso ni nada. Yo no sé. Allí mismo lo escupí. Después estaba yo limpiándolo. Y yo digo. Ay. Fue Dios mío. Que desagradable. Este bendito vodka. Marra yo palta. Yo digo. El diablo es porco asqueroso. No se baña. Ni se afeita. Porque yo digo. Dios mío. Que. No. No. Tú sabes. No. 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 Y no. Y no. Y yo no sé. De verdad. Yo a veces digo. Como yo podía beber y hacerte esas ridiculezas que yo hacía antes. Pero bueno. El poder del cambio y la evolución. ¿Verdad? Y de Dios en mi corazón. Pero boté ese buche más rápido que eligieron. Nena. Y después seguí yo con mi vasito de agüita periel que lo tenía aquí. Aquí para que no. Para que no me perdiera. Para no meterme otro vaso. Porque te digo. Cha cha. Hola. Happy New Year Vanessa González. Tan bella. Happy New Year Judith Avera. Mirecla. Mirecla. Ay qué chulo ese nombre. Elba. Saludo. Maricruz. Mirna Alonso. Minerva. Betsy. Betania. María Rivera. Qué bueno. Happy New Year. Shelly García. Dios te continúe bendiciendo. Wichi. Saludos. Me dice bebé. Feliz año compartido. Gracias. Hilda. Este es un live. Aquí bochinchando con la gente. Saludos desde Puerto Rico. Y hay mucha gente. Se me dicen saludos Puerto Rico. Yo estoy en Orlando. Muchas personas de las que están aquí. De verdad. Gracias. Y yo espero que este nuevo año sea bien bonito. Que la pasen bien. Hagan las cosas. Lo que te llene tu corazón. Sin muchos de ustedes. Que yo siempre se los digo. Llevo tiempo viéndote. Nunca te he escrito. Señor te bendiga. Ay tan bella. Déjame decirle a ustedes. Mis hijas y mis hijos. Que lo que ustedes quieran. Quieran hacer en esta vida. Lo que ustedes se quieran. En convertir. Trabajen para eso. Trabaja para eso. Y si no sabes cómo hacerlo. No te desesperes. No te preocupes. Porque todos los días. Dios te pone las señales. Y te pone las herramientas. Te lo digo. Porque yo no sabía. Cómo ir a una fiesta. Cómo despedir el año. Yo no sabía cómo pasarla. Sin tener alcohol. Ni cigarrillo. Y he aprendido. De verdad. He aprendido. A disfrutarme la vida. Sanamente. La vida tiene mucho por ofrecer. Y lo que tú has vivido. Hasta el día de hoy. Ese no es tu destino final. Y tú no estás destinado. Solamente para eso. Tú estás destinado. Para cosas grandes. Y para muchas cosas bonitas. Hay días que yo también. Me siento a veces. Como. ¿No? Pero no permito. Que eso me va a cubrir. Ni se apodere de mi día. Buenos días. María Lourde. Felicidades. Feliz año Nancy Torres. Ahí está gente tan bella. Saludos desde Ecuador. Nena. Yo pasando por aquí. Para dejarles saber. Que me fui anoche a rumbear. Cuando yo le. Yo había puesto video. Y todo. Que yo iba a estar en la cama. Con el Bix. Viendo la bola de Nueva York. Y me fui a brincotear. Para un party de la familia de mi esposo. Y terminé yo con cuestiones. Y pañoleta. Y trapos encima. Y el henna. Y la cuestión. Padre amado. Damari. Amén. Dice ella. Qué linda. Feliz año nuevo. Ruth. Tan bonita. Sano es lo mejor. Sí Brenda. Pero no todo el mundo sabe vivir una vida sana. Si todos supieran y pudieran. Todos fuéramos sanos y limpios. Y cool y clean. Pero lamentablemente. Te quiero Elizabeth también. Marifel. Feliz año. Si el año nuevo se recibe con bombos y platillos. Platillos. Yo lo recibí en casa. ¿Está calientico papi? Sí. Sí. Está caliente. Pero ya yo lo había calentado. Gracias. Marifel. Gracias. Muñeca bella. Frances Smith. Gracias. Te admiro. Y Dios te seguirá bendiciendo. Besos de esta corosa leña de Texas. Wilma. Gracias. Mi amor. Gracias. No Wilma. Mira y siempre menciono. El que. Siempre menciono. Cuando la gente quiere tener una vida diferente. Cuando la gente quiere hacer cosas diferentes con su vida y todo. Siempre les digo. No sabemos cómo lo vamos a hacer. Porque. Yo nunca pensé que yo iba a lograr todas estas cosas que he logrado ahora. Yo nunca pensé que yo iba a estar dando palabras de aliento. Para motivar a los demás. Yo nunca pensé que. Que yo me iba a convertir en un ejemplo para muchos. Ni inspiración. Muchas cosas que yo nunca pensé ni me imaginé. O sea. No es todos los seguidores que yo tengo. No es la fama que tal vez las redes sociales me han traído. Que se yo. No sé nada de eso. A mí lo que me gusta es. El que. Yo no sé cómo lo logré. Pero yo sí sabía que yo quería ser obediente. Y yo quería hacer las cosas diferentes. Pues tú quieres hacer las cosas. Tú quieres hacer la diferencia en el 2024. Y hacer las cosas que. Que te plazcan. Que tú digas caramba. Que te llenen. Que sean duraderas. Pues no sabes cómo hacerla. Porque ya tú tienes un estilo de vida. Ya tú vives de una forma. Pues entonces. Todos los días. Levántate con corazón agradecido. Porque el que agradece. Todo lo merece. Dios mío. Aquí yo estoy. Utilízame. Utilízame para tu gracia. Y al día de hoy. Todavía al día de hoy. Yo descubro cosas en mí. Que yo pienso que yo las había vencido. Que yo pienso que ya yo las había logrado. No mija. Esto es hasta que nos lleve el sin camisa. O sea. Esto es. Esto va a estar así pegado. Pegado. Esto es un trabajo constante. Y todos los días. Cuando te levantes. Ahora que empezamos. Porque empezamos hoy en cero. Empezamos lunes. El primer día de la semana. Es el domingo. Pero lunes. Cuando en realidad se siente. Que es el primer día. El primer día. El primer mes. El primer año. Te olvídate de todo. En cero. Pues empieza en cero. Olvídate lo que pasó. El 20, 23. Ya se fueron con las carmelitas. Ya no hay vuelta atrás. No puedes echar para atrás. Pues empieza desde hoy. Escribir. En ese. En ese libro de tu vida. ¿Qué pasó? Por aquí. Frankie Cruz. 20, 24. Es la que el obvio. Gracias Frankie. Bárbara. Qué bueno que estás aquí. Oh. El atuendo mío. Era el traje y las sandalias. Eso era de la boutique de Naida. Mira. Entonces yo lo quise hacer. Me compré una pañoleta. Yo me fui a una tienda que se llama. Abner Bazar. Aquí en Orlando. Y yo fui a donde la doña. Que se llamaba Mira. Ella se llamaba Mira. Mira. Me ayudó. Y yo. Mira, mira. Mira, mira. Yo voy por una fiesta. De. De. De allá de Bollywood. De que. De como. De los. De los hindú. Y no sé qué. Tengo este traje. Y le enseñé. Llamé a mi esposo. Y mi esposo le puso el traje en la. En la. En la cámara. Y ella me dijo. Pues ponte una pañoleta de la. Y me. Me encajé la cosa aquí. Me compré la cosa. Me compré las pantallas. Y me compré el collar. Y las pulseras. Y me hice el jena. Y yo parecía. Ya tú sabes. Y estaba todo el mundo. Y a mi esposo le compré entonces la camisada. Esa ropa es cara. Liza saludos mi amor. Ay tan linda Liza Marisa. Ay que linda. Ay Angie desde Corozal. Saludos felicidades desde Puerto Rico. Dice Liza. Y la barbacoa. Te estoy viendo felicidades por esos 18 mil seguidores. Barbacoa lo vi ahorita. Digna felicidades. Y. Y nada. Pues me. Entonces. Ella que me estaba preguntando. Que donde me compré. El atuendo. Era un traje ya de la boutique de Naida. Como dije. Y lo que le hizo la diferencia fue. La pañoleta esa. Que me la amarré al lado. Como una bufanda. Que la. Que la misma señora. Me ayudó allí. Saludos. Ay bonito. Ay en Ay bonito. Hoy hay un. Hay algo en la padilla. El Cimar. No recuerdo. Un festival bien chulo. Que hacen en año nuevo. Hola. Feliz año nuevo. Dice Digna. Qué linda. Gracias. 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 Hoy empiezo el gym. Ay no me hables de gym. Ni comer saludable. Que yo estoy tirada para las culebras. Milio Ortiz. Saludo. ¿Cómo la pasaron? La pasaron bien. Que yo estoy aquí hablando. Hablando. La pasaron bien. La pasaron como esperaban. Feliz año nuevo. Desde Dallas. Texas. Qué bueno. Yo hoy no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Pero yo no podía. Yo quería hacer un live para ustedes ayer. Pero estaba con la corredera. De prepararme para ir a la fiesta. Y me gustó porque Sebastián gozó un montón. Y Adrián también. Mi nena no pudo ir. Porque mi nena ya tenía otro compromiso. Esto fue de último minuto. Ya mi nena tenía un compromiso con su esposo. Con el novio. Pero básicamente el esposo. Y un grupo que ellos tienen. Entonces. Donde iba a estar. Era como lejito de donde yo iba a estar. Y entonces manejar esa hora. Pues no. No. Se veían bellos. Tiffany. Gracias. José Villa. Nueva saludos de Chicago. Gracias. Gracias. Si los nenes. Yo no. A los nenes no les puse nada. A los nenes no les puse nada. Aquí yo tengo pega. Todavía tengo pega aquí. Mira. Mira. Porque la cosa esa. Tú te la pones desde aquí. Te pones una hebillita. Y me puse pega aquí de las pestañas. Mira. La de la tienda de la ropa que ya fue la que me consiguió los accesorios. Me dijo. Ponte pega de las pestañas. Te la pones aquí. Y ahí te pegas la cosita. Mira. Mira. Y me lavé la cara ayer anoche. Bueno. Esta madruga cuando llegué. Y no se me fue bien. La dieta se empieza después de las octavitas. Nena. Después de la Sanse. Lilian me dice. Feliz año nuevo. Bendiciones a tu vida. Hay bendiciones a ustedes. Es muy bien en mi área. Muchos tiros. 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 Uy. De verdad. No. Aquí como que. Digo. No sé. Pero. Teníamos muchos fuegos artificiales. Pero. Eso de los tiros aquí como que. Y los nenes míos tenían sus petarditos. Y su. Hicimos sus cositas. Pero. Ay no. Tiros no. Uy. Yo me acuerdo que en Puerto Rico se veían muchos tiros. Eso sí. Ay no. Qué triste. Sería peligroso. Dios te bendiga grandamente. Y Beliza. Gracias a Dios. Porque tú estás con nosotros. Siempre motivándonos. A seguir hacia adelante. Feliz 20-24 para ti y tu familia. Gracias. Gracias. Ay Dios. Muy bien. En mi área. Muchos tiros. Feliz año nuevo. Lilian Hernández. Dios te bendiga. La dieta se empieza. Saludos desde New York. Gracias mi amor. Desde Mayagüez. Felicidades Jessica Belby. Qué chévere. What happened? Ella me dice. ¿Qué le pasó a tu mano? Mamita. Estés en jena. Esto es lo que se hacen acá estas personas de India. Ve. Yo sé. Como un tatuaje que se ponen. Pero esto dura como algunas dos semanas. Entonces. Como yo estaba ayer despidiendo el año. Y el tema era eso. Pues entonces. Me hice. Me hice este jena. Yo no escuché tiros en Puerto Rico. Ay qué bueno. Y ver. Dios te bendiga. Feliz año nuevo. Y ver. Lleno de muchas cosas lindas. En Puerto Rico los tiros no faltan. Además de la pirotecnia. Tristemente. Ay cállate. Que yo le compro a mis nenes. Yo le compro a mis nenes. Pión, 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 pión. Por eso los pión, pión. Los bobitos. Que hacen. Y esos son los que yo le compré. María Muñoz. Felicidades. Cómoda con mi familia. Todos juntos. Así era como yo la quería pasar. La quería pasar aquí. Pero bueno. La pasé espectacular. De una clase bailada. Muchacha. Lilian Albaladejo. Te mando un beso. Espero que la hayas pasado bien anoche. Y que hayas gozado un montón. Y que este nuevo año les traiga mucha salud a tu familia. Y ya tú sabes. Manet Diceljena. Saludos de Chicago. Desde Guánica. Originales de Guánica. Ay, Chicago está frío, nena. Qué chévere de Guánica. Gracias, mi amor. Dice Ibe tan bella. Ay, nena. No, en Puerto Rico. Hoy tiene que estar. En Puerto Rico. Hoy eso tiene que estar. Hoy es un día que en Puerto Rico se pasa brutal. Por lo menos yo que soy del campo. Para este tiempo se hacen muchas fiestas en el campo. Y el lechón. Y la familia. Y las parranditas. Por lo menos para el tiempo que yo me criaba. Hermosa. Eres de inspiración para muchos. Incluyendo. Mami. Ay, qué linda. ¿De qué se trata tu página? Mamita, aquí hay motivación, comida y humor. De eso es que trata mi página. Pero los likes casi siempre son de motivación. Entonces te pongo videos cortos de comedia y de comida. De eso se trata mi página. Que este nuevo año te siga bendiciendo y que siga adelante. Gracias, mi amor. La pirotecnia es mundial. Igual para ustedes, dice ella. Milagros. Gracias, mi amor. No, anoche cuando nosotros veníamos estaba todo foggy. Estaba todo así. Todo ese humentín de tanto petardo y tanta cuestión, muchacha. Aquí en Unión, en New Jersey, se escucharon tiros. Oh, my God. Feliz año nuevo, Aleida. Qué bueno que estás aquí. Aurora, felicidades. Feliz año nuevo, Mildred Cruz. Qué linda. Narciso, buenos días. Qué chévere. Gracias. Saluditos desde Chicago. Ay, qué mucha gente yo tengo de Chicago. Wow. Qué nítido. La que me preguntó que de qué era mi página. Mamá, yo me aparezco por aquí. Semanal siempre vengo y hago un live y conecto con ustedes. No tengo, no tengo como tal una estructura en la página porque me gusta hacerles compañía a ustedes y hablar y pasarla bien, hablar de lo que sea porque me encanta porque así es como ustedes me inspiran a mí. Keiza, saludos, mi corazón lindo. Aquí cerca de Narcusi. Y ve, se escucharon disparos. Oh, my God. Narcusi está aquí atrás. Ay, no, qué triste. Qué horrible. Feliz año nuevo de New York City. Gracias, mi amor. Te queremos mucho y yo los adoro a ustedes. De verdad, yo los adoro a ustedes. Te veo y me dan ganas de tomar café. Sheila, cuando yo dejé de beber, yo empecé a tomar más café. Ustedes siempre me ven con la taza de café cuando estoy así, cuando me aparezco por aquí, pero yo en realidad me tomo dos tazas de café. Me tomo la de por la mañana que se me enfría y después al rato vuelvo y me tomo otra. Si acaso en la tarde estoy aquí con mi esposo, que estamos viendo televisión y no sé qué, me encajo otra. Pero como hablo tanto, siempre se me enfría. Y entonces, en total, vengo tomándome una taza al día, básicamente. Have a healthy new year with peace and health. I watch you every day. Ay, desde San Croix. Mira desde la San Croix, mamita. ¿Viste? Daily, felicidad, bendecido, año nuevo, salud y prosperidad. Y la gente, tú ves que Dios te bendiga, que año nuevo, que mucha salud, que muchas bendiciones. Bueno, te deseo todas esas cosas, pero te deseo que aprendas también a crearlas. Porque, ay, sí, yo te deseo lo mejor, lo mejor, pero yo quiero crear lo mejor. Aprender a crearlo. Aprender a crear un ambiente de paz. Aprender a crear un ambiente en donde no haya discordia, donde no haya tiranía. O sea, eso sí que importa mucho. Y eso es lo que yo estoy trabajando y sigo trabajando y he aprendido. Muchas felicidades. Dios te bendiga y ese milagro. Qué linda. Te querés muy feliz, a ver si tú te abrazo. Gracias. Pues una buena motivadora. Gracias, Margarita. Linda. Desde Naranjito, qué rico vestir. Una changuita por aquí. Feliz año nuevo, que es un año de bendición y mucha salud. Es que lo va a ser. Va a ser un año. Pero mira, cómo va a ser, no sé, porque yo no tengo planea una para este año. Que Dios me sorprenda. Dios tiene ahí un paquetón de escándalo de bendiciones para ti, para mí. Pues que se vote. Porque yo estoy aquí esperando. No he planeado nada. Yo voy para adelante y confío con muchas bendiciones bendecidas. ¿Cómo va a ser? Pues yo no sé. A Dios que se encargue, porque Él es un Dios de milagro. Que se encargue. Pero como yo no sé, como yo no sé de hacer milagro. Pero, orar por la paz del mundo. Ay, sí, Carmen Matías. Felicidades, Calid. Qué bueno. Ana Pérez. Besito. Mami, pero me voy. Porque yo vine por aquí a saludarte. A dar cara. A tomarme el café contigo. Bueno, yo lo que me voy a acostar. Me duele la cabeza. Acuérdense que su amiga aquí no canta. Yo grito. Entonces, yo veo un cariote o un micrófono. Y me ponen música. Y eso está abajo, gritando. No entiendo. Me emociono tanto. Y como todas las canciones me las sé casi todas. Si no, me invento la letra. Piñillo en blanca. Felicidades, belleza de Tampa. Qué linda. Así que, mamita, me voy. Pero te voy a dejar con esta. Que lo digo mucho y me encanta. Porque es lo más que me gusta. Que este 2024 te traiga todo lo que mereces. Y que te ayude a sacar tu mejor versión. A sacar todo ese potencial. Enfrentar tus miedos. Y a enfrentar todas esas cosas que tú crees que son imposibles. Que son difíciles. Una vez tú las empiezas a afrontar. Te das cuenta que no son tan difíciles nada. Que todo eso estaba en la mente. Y después vas con la vida con mucha valentía. Espero que así pase. Y acuérdate. Un día a la vez. Una cosa a la vez. Tú tal vez no sabes lo que quieres. Pero por lo menos sabes lo que no quieres. Y a dónde no debes regresar. ¿Ok? Así que te quiero. Con eso basta y sobra. Y adiós en tu corazón. Always. ¿Ok? Así que te quiero. Gracias por estar aquí. No te olvides compartir el video. Así es como tú me ayudas. Thank you. Te quiero. Tú tienes tu quieres y tu puedes. Y te lo digo yo. Que tú tienes, tú quieres y tú puedes. Porque tú eres un arte. Muaca pa.